Buenas tardes iglesia GCC estamos bendecidos el día de hoy vamos estamos listos les pido que se pongan de pie Y por qué no levantamos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo para darle gracias Servimos a un Dios poderoso, a un Dios fuerte, a un Dios grande así que tomamos este tiempo para darle gracias A nuestro Señor Jesucristo vamos que no se detengan esos aplausos, ese grito, esa alabanza en esta tarde amén Ayúdenme con tus manos Ese es el día Ese es el día que hiciste tú, no importa lo que venga a mí Mi esperanza está en ti, esperas mi adoración Te doy gracias Te doy gracias por lo que has hecho Y cantaré de tu gracia y amor Cuando nunca falla Yo te agradezco Te agradecemos Cristo Te doy gracias por lo que has hecho Cuando caí Y me trajiste Aquí a tus pies Aquí estoy Y eres mi Dios Tú eres fiel Mi fuerza Dios Gracias Gracias Cristo Te doy gracias por lo que has hecho Y cantaré de tu gracia y amor Cuando nunca falla Yo te agradezco Te doy gracias por lo que has hecho Si estás agradecido con Dios por lo que has hecho ¿Por qué no levantamos nuestras manos mientras cantamos? Alzo mis manos y los cielos se abren Cielos se abren Y nuestras vidas claran El amor que aplaste sobre mí Alzo Alzo mis manos y los cielos se abren Cielos se abren Y nuestras vidas declaran El amor que aplaste sobre mí Gracias Cristo por tu amor Te doy gracias Te doy gracias por lo que has hecho Y cantaré de tu gracia y amor Como nunca falla Y yo te agradezco Te doy gracias por lo que has hecho No olvidaré las batallas que ganó Como nunca falla Y yo te agradezco Te agradecemos Cristo Yo te agradezco Amén ¿Cuántos estamos agradecidos en este día? Su amor nunca falla Su amor nunca deja de ser Dios que servimos Dios poderoso Amén Estamos contentos Estamos contentos Agradecidos con Dios Dios ha sido tan bueno con nosotros Amén En esta tarde Queremos hacer una nueva canción Que habla de proclamar El nombre de Cristo Ese nombre que es sobre todo Nombre Príncipe de paz Dios todopoderoso El Rey de reyes Y Señor de señores Este es nuestro Señor Jesucristo Amén Y vamos a cantar esta canción Que es Todo se trata de proclamar Y levantar el nombre de Dios en alto ¿Listos? Con tus manos Con tus manos Amén Amén Por la noche cuando oscurece La tormenta yo no puedo escuchar Yo no temeré Esto tu nombre Proclamaré Solo su nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Poderoso Tu nombre Tu nombre No hay otro Tu amor Mis salvos Sanador Redentor Cristo Tu nombre Proclamaré Que se escuche Todo momento estoy confiado Con tus manos aquí Y no pueda ver Y no pueda ver Esta ciudad Amén Que hoy Toda la gloria Cristo Todo nombre Proclamaré Tu nombre Tu nombre Proclamaré En el nombre de Cristo Por el nombre de Cristo Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Espíritu En el nombre de Cristo Tu nombre, tu nombre, no hay otro Tu amor es salvo, sanador, redentor Cristo, oh Cristo Tu nombre, tu nombre, poderoso Tu nombre, tu nombre, no hay otro Tu amor es salvo, sanador, redentor Cristo, 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 oh Cristo Cristo, tu nombre, proclamare Mi Señor, proclamamos tu nombre Proclamamos tu nombre Cristo Nuestro redentor, nuestro salvador ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y por qué no empiezas a darle gracias al Señor Jesucristo? ¿Por qué Él ha roto esas cadenas? Porque ante su nombre poderoso las murallas caen como cantamos Es más que una canción, es lo que creemos y es lo que declaramos Que entre cualquier circunstancia Señor Llamamos y proclamamos tu nombre, nombre sobre todo nombre Señor Al único nombre que abre caminos, que hace milagros en nuestras vidas Te exaltamos, Señor Jesucristo Te exaltamos Señor Jesucristo Solo queremos darte toda la gloria y toda la honra Del cual tú eres digno Señor Te adoramos Señor Jesús en esta tarde Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, tú eres Milagroso, abres camino, cumples promesas, los sentimientos y Dios, así eres tú Vamos iglesia, levanta tu voz y declara que eres milagroso Milagroso, abres camino, cumples promesas, los sentimientos y Dios así eres tú Aquí estás, aquí estás, aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas, los sentimientos y Dios así eres tú Milagroso, abres camino, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, los sentimientos y Dios así eres tú Gracias Cristo Gracias Cristo Milagroso, abres camino, cumples promesas, los sentimientos y Dios así eres tú Oh así eres tú Oh así eres tú Cantamos fuerte, milagroso, abres camino, cumples promesas, los sentimientos y Dios así eres tú ¿Cuántos lo creen? Que podemos declarar en esta tarde, podemos declarar fuertemente Milagroso, abres camino, cumples promesas, los sentimientos y Dios así eres tú Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Tú siempre estás, siempre estás sobrando Él está obrando aquí y ahora Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Si tú lo has visto obrar en tu vida ¿Por qué no levantas tu voz? Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, tú siempre estás sobrando Siempre estás milagroso Abres camino, cumples promesas Luce en tinieblas, mi Dios así eres tú Nunca cambias Señor Aunque abres camino, cumples promesas Luce en tinieblas, mi Dios así eres Así eres tú 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 Pilaroso, poderoso Dios Así eres tú Así eres tú Adoramos tu nombre Dios Tú fuiste el verbo en el principio Un ingenito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu alma Cuán hermosos nombres Cuán hermosos nombres El nombre de Jesús Mi rey Cuán hermosos nombres Nada es igual a Él Cuán hermosos nombres No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Oh, 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 oh Y tan creció Tú perdonaste Nada nos separará Majestuoso su nombre Majestuoso su nombre Díselo fuerte con todo tu corazón Majestuoso su nombre Tu nombre es poderoso Tu nombre es majestuoso Señor Jesús mi rey Majestuoso su nombre Nada es igual a Él Majestuoso su nombre No hay otro nombre Majestuoso su nombre No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Tu nombre es igual Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que tú eres rey Único digno Ante tu poder Señor Se rompen las cadenas Padre la oscuridad Uye Señor Ante el nombre de Jesucristo Se va toda enfermedad Ante el nombre de Jesucristo Se va toda atadura Del enemigo En el nombre de Jesús Tú ya venciste Señor La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Ahora está Vamos iglesia Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitarás en majestad Inigualable Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Reinará Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Y autoridad Poderosos nombres Poderosos nombres En nombre de Jesús Libre Poderosos nombres No hay otro Inigualable Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Reinará Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Y autoridad Poderosos nombres Poderosos nombres En nombre de Jesús En nombre de Jesús Libre Poderosos nombres Incomparable Poderosos nombres No hay otro nombre Poderosos nombres No hay otro nombre Poderosos nombres Poderosos nombres No hay otro nombre Poderosos nombres Poderosos nombres Poderosos nombres Poderosos es el nombre De nuestro Dios Amén El nombre más poderoso Más hermoso Majestuoso Ese es el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y Él está en este lugar Está obrando, está sanando, haciendo milagros Dale otro fuerte aplauso al Rey Dale gracias a Dios por todo lo que está haciendo Señor que tu nombre esté exaltado Solo tú Señor Tuyo es toda la gloria Tuyo es el reino Señor Te adoramos y te agradecemos por este día Dile gracias Jesús Gracias Jesús, gracias Haces tanto por nosotros y te agradecemos Cristo Tus misericordias y que está aquí el Señor Amén Bienvenidos Iglesia GCC Todos los que decidieron venir Gracias por estar aquí en su casa Adorando todos juntos Los que se conectaron en línea Bienvenidos también ¿Estamos contentos? Amén Es hermoso adorar al Señor todos juntos Vamos a continuar con el servicio Les invito a que tomen su lugar Buenas tardes ¿Cómo están Iglesia? Estábamos esperando que saliera algún video o algo Pero no, no salió nada Bienvenidos a Good Shepherd Community Church Me da mucho gusto, mucha alegría ver Algunos de ustedes, algunas caras que no hemos visto Mucho tiempo Me tope ahorita a mi hermano en el valle No lo reconocí por la máscara Pero me da gusto verte otra vez aquí hermano Cristóbal ¿Cómo estás? Y a todos los que nos acompañan de Matamoros Que no nos habían visitado en un buen rato Bienvenidos Dios es bueno Y es bueno reunirnos a adorarle Necesitamos la fortaleza que recibimos De estar juntos como pueblo de Dios Fortaleciéndonos y animándonos unos a otros Dios nos creó para adorarle Y nuestro dar también es parte de esa adoración Debemos adorarle regularmente y dar regularmente A medida que nos preparamos para traer nuestros diezmos y ofendas El día de hoy Quiero que veamos lo que dice la Escritura sobre esto Gálatas 6 del 7 al 10 dice así No se engañen Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembre Eso mismo cosechará Porque el que siembra para su carne De la carne cosechará corrupción Pero el que siembra para el espíritu Del espíritu cosechará vida eterna Y quiero hacer énfasis en esto No nos cansemos pues De hacer el bien Porque a su tiempo cosecharemos Si no desmayamos Por lo tanto Mientras tengamos oportunidad Hagamos el bien a todos Y en especial a los de la familia de la fe Una de las cosas Que disfruto de dar Es que tenemos la oportunidad de hacerlo cada semana Cada vez que Vemos yo y mi esposa nuestro presupuesto Sabemos que tenemos la oportunidad De hacer algo bueno Cuando escogemos dar a Dios Cuando traemos nuestros diezmos y ofrendas De una manera regular al Señor A través de GACC Estamos ayudando a que la palabra de Dios Sea predicada en esta iglesia Y a todas las personas que nos ven Y están siendo alcanzadas en línea Se les da fondos a misioneros Para predicar la palabra en todo el mundo Familias en nuestra comunidad Están siendo alimentadas y abrigadas A través de Operación Bendición Familias tendrán una cena Para el Día de Acción de Gracias Y regalos para Navidad Y si saben Si han ido de compras últimamente Hay muchas familias que necesitan Esa ayuda Lo que tú y yo damos Está siendo algo bueno No nos cansemos de hacer el bien No nos cansemos de dar Estamos viendo los resultados de ello Cada persona que está siendo alcanzada En esta iglesia Es el resultado directo De tu voluntad de hacer algo bueno Cada vez que das de manera regular Yo aquí Lo digo como mi testimonio Yo aquí fui alcanzado Y entregué mi vida a Jesucristo Y estaré eternamente agradecido Con todas las personas Que en algún momento fueron fieles A lo que Dios les pidió Y participaron en el fundado De esta iglesia A través de sus diezmos y ofrendas Demos gracias a Dios Por la oportunidad que tenemos De hacer algo bueno Cada vez que damos regularmente Amén Oremos Padre Santo Te damos gracias Señor Porque tenemos la oportunidad El día de hoy Señor De darte parte De toda la bendición Que tú nos has dado Señor Te pedimos la bendiga Señor Y bendiga las manos De todas las personas Que están involucradas Señor En llevar estos recursos A donde tu voluntad Dice Señor Que tienen que llegar Señor Te damos gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Hola GSCC Estamos muy contentos Que puedan acompañarnos El día de hoy Queremos tomar este tiempo Para darle las gracias A todos los que contribuyeron En Operación Bendición De este año Gracias por unirse con nosotros Para hacer de bendición A la comunidad Gracias por ver el video Queremos darle la bienvenida A todos nuestros invitados De esta tarde Si es la primera vez Que nos acompañas Déjanos saber Escaneando el código QR Que se encuentra Detrás de cada asiento Si te estás uniendo Con nosotros en línea Envía un mensaje de texto Con la palabra Connect Al 956-395-1551 Serás dirigido A completar Nuestra tarjeta De conexión en línea Nos encantaría conocerte Y mantenernos conectados contigo ¿Buscas algo de diversión familiar En esta temporada navideña? Trae a toda tu familia Y amigos Al Jingle Jam El miércoles 8 de diciembre A las 6 y media pm Jingle Jam Es un evento En persona Lleno de diversión Juegos Y luces Centrado en la narración De la historia de navidad Únete con nosotros Para pasar un momento inolvidable Mientras recordamos La mejor noche ¿Quieres ser parte De hacer de Jingle Jam La mejor noche? Necesitamos de tu ayuda Con juegos Y premios Para la fiesta Si deseas ser parte Escanea el código QR De Jingle Jam Que encontrarás Alrededor de la iglesia O envía un correo electrónico A nextgen Arroba GSECC Connect Punto com Únete con nosotros Esta temporada navideña Para bendecir a los niños De la escuela Benavides Con regalos de navidad A través de operación Bendición Pase al frente De la iglesia Después del servicio O visite GSECC Connect Punto com Slash Blessing Para elegir el nombre De un niño Para comprar regalos Todos los regalos Deben entregarse Antes del domingo 12 de diciembre Y pueden dejarse En la área designada En el lobby Puedes dejar Tu donación monetaria En un sobremarcado Operación Bendición O dar en línea A Operación Bendición En GSECC Connect Punto com Somos bendecidos Para ser de bendición Una vez más Muchas gracias Por acompañarnos Aquí en GSECC Amén Ahora sí Gracias, gracias Este bienvenidos a todos A GSECC Todos que se presentan Aquí con nosotros Y primeramente Con el Señor Y aquellos también Que nos acompañan Este en línea Bienvenidos al servicio De este domingo Donde nos estamos Preparando Gracias Este estoy bien Agradecido Por todo lo que Lo que hicieron Ustedes participaron En alguna manera En su En su generosidad Financiera O entregaron Este buen Este Groceries Mandado Este Para Para seguir Siendo bendición Las familias De nuestra iglesia De nuestra comunidad También Estoy Estamos bien Agradecidos Con el jefe Del departamento De policía En Brownsville Porque Llegó El jefe De policía Con su equipo Llegaron aquí Para entregarnos Casi 50 pavos Para apoyarnos Para apoyar La iglesia Nos estamos uniendo Con la comunidad Como iglesia Para hacer de bendición Todos juntos Este Que reciban Las familias Que tienen Esa necesidad La bendición Que nosotros También hemos recibido Así es que Muchísimas gracias A todos Por apoyarnos Por seguir Este Dando Sus diezmos Sus ofrendas En estos tiempos Que se está rimando La navidad Y el día De acción De gracias Y todo eso Y en estos tiempos Muchas familias Este Están Pues necesitadas Este No siempre Es un tiempo Donde se encuentra La gente bien Mucha gente Se encuentra oprimida O se siente sola O triste Hay muchas Cosas que están sucediendo En las personas En los corazones Las almas De las familias Que están alrededor De nosotros Y que privilegio Tenemos De Este Colaborar Con el Señor De tratar De Este Ministrarles A ellos Así es que Familia y amigos De GSCC De nuevo Muchísimas gracias Por todo Todo lo que hacen Para unirse Con el Señor Y nosotros Para hacer de bendición A nuestra comunidad De hacen un fuerte Aplauso Así unos A los otros En este En este Jueves Que llega Estamos Y en este mes Hemos estado hablando De la mesa Estamos hablando Diferentes Este Del equipo Y estoy bien agradecido Con los pastores Liliana Y Raúl Y con todo el equipo Que nos apoya Aquí en GSCC Este Para traer Estos servicios Para administrarles Ustedes Y estoy de nuevo Este Agradecido Que tengo Esta oportunidad En esta ocasión De agradecerles Ustedes Por eso Yo estoy predicando Y no la pastora Liliana Porque pedí Permiso Dije Liliana Dije Tengo En este mes Vamos a hacer Cosas un poco Diferente Diferente Y no Es muy Este rara La vez que Trato De predicar En español Así es que Estén conmigo En esta mañana Escuchen Mi corazón Y no solamente Mis palabras Porque a veces Como les he comentado En tiempos pasados Se me entrinca Se me pierden Las palabras Como los camiones Viejos Y ando buscando El clutch Para meter cambio Para que me salga Palabra Así es que Si se me entrinca Los cambios Me aviento en la palabra Y ahí seguimos Juntos adelante Amén Amén Este Pero bien agradecido Bien agradecido Con todos Y la mesa De acción De gracia Es un lugar Para mi Y debe de ser Para nosotros Este Un lugar Donde podemos Reunir A los familiares Y amigos Y también es una mesa Es un lugar Para compartir Una comida Juntos Y para mi Y para mi familia Es también Un tiempo Para hablar Sobre la bondad Y la fidelidad De Dios En nuestras vidas Así es que Queremos al entrar A estos días Que vamos a festejar Diferentes cosas Siempre recordarnos La bondad Y la fidelidad Del Señor Así para nosotros Para nuestros hijos Para nuestras familias Y aquellos que están Alrededor de nosotros Que también claman El nombre del Señor Y hacer esto Familia y amigos De GSCC Dar gracias Recordarnos Los unos a los otros De la bondad De la fidelidad De Dios De reunirnos Como familia Y amistades Familiares y amistades Para recordarnos De la bendición De todo lo que El Señor Ha hecho Y sigue siendo Para nuestras vidas Esto es parte De la voluntad De Dios Dios desea Y es su voluntad Que hagamos esto Lo que vamos a experimentar En estos días Que siguen Vamos a leer juntos En el primero De Thessalonians No sé en español No me sale Le he hecho ganas Pero voy a inventar Un libro Libro nuevo En la Biblia Así es que Primero de Thessalonians Ahí salió Capítulo 5 En el verso 18 Dice Sean agradecidos En toda circunstancia Pues esta es La voluntad De Dios Para ustedes Para nosotros Los que pertenecen A Cristo Jesús Vamos a orar Señor Agradecidos Señor Encuentra aquí A tus siervos Señor En medio De tu pueblo Señor Tus siervos Que te aman Señor Y nos hemos reunido Juntos Señor Para adorarte Para agradecerte Señor Para recordarnos Los unos De los otros Que tu palabra Nos indica Señor Que debemos ser Agradecidos En toda circunstancia Ayúdame a predicar En esta tarde Señor Y ayúdame a compartir Lo que has puesto En mi corazón Para tus hijos Señor Para tus siervos En este momento Señor Te alabamos Te amamos Señor Y te agradecemos En este momento En el nombre De Cristo Jesús Y el pueblo de Dios Dice Amén Ahora muchas veces Preguntamos Cómo es posible Cómo es posible Ser agradecido En toda circunstancia Yo reconozco Como su pastor Como su amigo Aquellos familiares Que nos están escuchando En otros lugares Que hemos pasado Por tiempos Bien difíciles Bien duros Este Hemos experimentado Falta de trabajo Falta de recursos Este Muchas cosas Enfermedades Hasta Algunos de ustedes Han Les ha tocado Que han perdido A un familiar Cercano Y hemos pasado Unos tiempos Muy difíciles Y nos podemos Preguntar Y nos preguntamos Cómo Cómo es posible Seguir Agradeciendo En todo Ahora La palabra De Dios No nos dice Que seamos Agradecidos En Por todo Sino que En todo En toda circunstancia En todo Obstáculo En todo En todos En todos Los desafíos Que hemos Atravesado Y es posible Porque nos Recordamos Lo que el Señor Ha hecho Para nosotros En tiempos Pasados Amén Y con ese Pensamiento Lo que yo He traído De mi corazón Como de compartir Con ustedes Porque yo No su pastor Pero si su pastor Pero también Solamente un hermano Un siervo De Dios Que juntos Estamos buscando La voluntad De Dios Que juntos Estamos buscando El bienestar De todos Los que están Alrededor De nosotros No dándole Gracias al Señor Porque soy pastor Pero dándole Gracias al Señor Porque soy salvo Porque me rescato Porque sigue Obrando en mi vida Porque me ha dado Una pareja Que pues no merezco Que me ha dado Familia Que tantas cosas Por cual tengo Que dar gracias Y en este momento Hay una cosa Que siempre me detiene Es como una Ancla para mi vida Y es la razón Por cual puedo dar Este agradecimiento En todas circunstancias En mi vida Y lo que me trajo A mi mente Lo que me recordé Fue la historia En Lucas capítulo 17 Y vamos a leer juntos Ahí en ese lugar O sigan conmigo Ahí en su Biblia O en su tablet O teléfono Como estén leyendo La palabra de Dios En esta tarde En Lucas 17 Empezando en el versículo 11 Dice Aconteció Que yendo a Jerusalén Pasaba por Samaria Y Galilea Hablando de Jesús Y cuando entró En una aldea Salieron a su encuentro Diez hombres leprosos Los cuales Se pararon de lejos Y alzaron la voz Diciendo Jesús maestro Ten misericordia De nosotros Y cuando Él los vio Les dijo Vayan Y vayan Que mientras iban Fueron Limpiados Entonces Uno de ellos Uno de ellos Al ver Que había sido Sanado Todos digan Sanado Alguien marque Por ahí Sanado Dijo Al ver Que había sido Sanado Hablando de este Uno Dijo Volvio Volvio Glorificando A Dios En alta voz Y postro Sobre su rostro A los pies De Jesús Dándole Gracias Y este Era Samaritano Y no tengo No tengo Tiempo Para desarrollar Todo eso Pero dice Y respondiendo Jesús dijo No eran Diez Los que Fueron Limpiados Los nueve Y los nueve Dice Donde están No hubo Quien volviera Y diera Gloria A Dios Sino Este Estranjero Y le dijo Levántate Vete Tu fe Te ha Salvado Que bonita Historia Que me estoy Recordando En este Momento Donde vamos A celebrar El día De acción De gracias Dice Aquí la Palabra Que Estos Leprosos Se pasaron De lejos No tenían La manera Ni la oportunidad Y era la ley Que por su Enfermedad No podían Estar Cercanos Al Señor O cualquier Otra persona Y era Samaritano Menos Así es Que no pudieron Acercarse Al templo No podían Acercarse A los que Estaban Enseñando Tuvieron Tuvieron Que escuchar Y ver Este A lo largo Dice Que pasaban Lejos Por la ley Pero a lo mejor También por vergüenza Por pena O porque Todas sus vidas Fueron rechazados Y Lo que me Toma la atención Aquí Que en este Momento Por cual Yo también Soy agradecido Que aquel Aquellos Que nadie Más Aceptaban Jesús Lo recibió Cuando nadie Más Les hablaba Jesús Le habló Cuando a nadie Más Le importaba A Jesús Le importó Y por eso Sin por ninguna Otra Razón Tengo Porque Seguir siendo Agradecido Con el Señor En toda Circunstancia La palabra De Dios Nos dice Aquí Que el Vio Dice Cuando Vio Cuando Se fue Y se Empezó A sanar Cuando Vio Lo que Estaba Sucediendo Cuando Reconoció Cuando Cuando Entendió Cuando Cuando Le cayó El 20 Como dicen Ustedes Lo detuvo Él No siguió A donde Iba Pero Cuando Vio Lo que Estaba Sucediendo Y cuando Se dio Cuenta Quien Era El Que Lo Había Sanado Se Regresó Él Se Regresó Aquel Que Había Hablado Que Lo Había Recibido Que Le Había Dado Esperanza Se Dio Cuenta Lo Que Pasó Y Quien Era El Que Lo Había Rescatado Ahora En Este Pasaje De Escritura En Lucas Hay Dos Palabras En Inglés Y También En Español Pero En La Palabra Original Palabras Original Griegas La Primera Palabra En Inglés Es Cleansed Limpió Fue Limpio De Su Enfermedad Esa 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 Dijo Levántate Vete Tu Fe En Inglés Dice Made Well Fue Fue Salvado Fue Rescatado Fue Liberado De la Esclavitud Del Encarcelamiento O Otra O Otra Aflicción En otras Palabras El Señor Lo tocó Físicamente Pero También Lo Salvó En su Interior No Sé Ustedes Su En Caminar No Sé Si Crecieron En Iglesia No Sé Si A Qué Edad Conocieron A Cristo Jesús Como Su Salvador Como Su Señor Pero Aquí En Esta Historia Nos Indica Que Nueve De Los Leprosos Fueron Sanados Fueron Limpiados De Toda Enfermedad O Lesión Pero Solamente Uno Fue Salvo Nueve Tuvieron Un Cambio Físico Que Es Temporal Y Su Condición Cambio Pero Uno Tuvo Un Cambio De Corazón Y Ese Cambio Es Para La Eternidad Uno Hubo Cambio De Su Condición De Su Enfermedad El Otro Hubo Cambio En Su Posición Es Posible Iglesia Amigos Familia Que Podemos Recibir A Jesús O Nos Podemos Acercar A Las Cosas De Dios Y Recibimos Una Bendición Nos Toca Nos Sana Provee Para Nosotros Pero No Regresamos Y No Reconocemos Lo Que Ha Sucedido O Se Nos Olvida Lo Que Nos Para La Eternidad Nueve Recibieron Un Cambio De Condición Uno Recibió Un Cambio De Suposición Donde Estaba A Donde Iba Y A Donde Llegó Y Donde El Señor Lo Estaba Llevando Para La Eternidad Este Adoró Glorificando A Dios Con Alta Voz Dando Gracias Y Todavía No Tenía Trabajo Todavía No Había Cambiado De Opinión La Gente Sobre Él Todavía Nada De Su Condición Había Cambiado Pero Él Estaba Estaba Agradecido Porque Él Se Dio Cuenta Que Había Experimentado Algo Que Nunca Había Experimentado Desde En Ningún Otro Tiempo Temporada Etapa De Su Vida El Dar Gracias Amigos Familia De GCC Es El Fruto De Una Persona Que Ve Que Sabe Que Comprende Que No Solamente Hemos Recibido Un Toque Físico Del Señor Pero Que Hemos Sido Salvados Del Pecado De La Esclavitud Del Temor Y De Eterna Separación De Dios Y Es Por Eso Este Familia De GCC Y Amigos De GCC Que Estoy Aquí En Esta Tarde Con Ustedes Para Agradecer Al Señor A Ustedes Agradecerlos Porque Se Han Unido Con Nosotros Cuando Llegamos Yo Mi Esposa Sandra Aquí Teníamos Un Servicio En Inglés No Había Servicio En Español No Había Pensamiento De Esas Cosas Porque Quien Va A Predicar Me Dicen Pues Usted Pastor No Yo Para Nada En Español No Pero Llegamos A Este Lugar Porque El Señor Tenía Plan Para Nuestras Vidas Para Sus Vidas Para Nuestras Vidas Unidas Y Este Yo Soy Agradecido Porque Estoy Aquí Con Ustedes En Este Momento Pero También Porque La Única Razón Que Estoy Aquí Es Porque Yo Como Ese Leproso Experimenté Algo Que Para Siempre Me Cambió No Solamente En Los Caminos Que Andaba Sino Que Tengo Una Seguranza Que Porque Lo Que Él Hizo En La Cruz Del Calvario Por El Poder De La Resurrección De Cristo Yo Tengo Esperanza Que En Esa Justicia En That Righteousness Que Tengo Esperanza Que Ha Sucedido Este Ha Experimentado Un Cambio Para La Eternidad Y Por Eso Por Esa Sola Razón Puedo Seguir Agradecido Venga Lo Que Venga Escuchen Lo Que Dice El Libro De Efesios Capítulo Dos Porque Hay Dos Cosas Que Espera El Señor De Nosotros Que Nos Llamamos Cristianos Creyentes Seguidores De Cristo Dice Efesios Dos Capítulo Dos Versículo Uno Dice Antes Todos Digan Antes ¿Quién Está Agradecido Aquí En Este Día En Esta Tarde Yo Estoy Agradecido Ahorita Me Voy A Desarrollar Es Que Estoy Tratando De Predicar Y Leer Y En Español Pienso En Inglés Y Trato De Hablar En Español Pero Ahí Vamos Ahí Vamos Ahí Vamos Dicen Efesios Antes Todos Digan Antes Me Me Dice Antes Ustedes Estaban Muertos A Causa De Su Desobediencia Y Sus Muchos Pecados Vivian En Pecado Igual Que El Resto De La Gente Obedeciendo El Diablo El Líder De Los Poderes Del Mundo Invisible Quien Es El Espíritu Que Actúa En El Corazón De Los Que Se Niegan A Obedecer A Dios Todos Vivian Así En El Pasado Vivian Nos En El Pasado Así De Esa Manera Siguiendo Los Deseos De Nuestras Pasiones Y La Inclinación De Nuestra Naturaleza Pecaminosa Por Nuestra Propia Naturaleza Éramos Objeto Del Enojo De Dios Igual Que Todos Los Demás Pero Dios Pero Dios Pero Dios Es Tan Rico Mi Dios Yo No Se Si Su Dios Que Dios Sirven Ustedes Pero Este Dios Que Predicamos Este Dios En Cuál Creemos Este Dios En Cuál Confiamos Dice Es Tan Rico En Misericordia Y Nos Amó Tanto Que A Pesar De Que Estaban Los Muertos Por Causa De Nuestros Pecados Nos Dio Vida Cuando Levantó A Cristo De Los Muertos Es De Dios Que Ustedes Han Sido Salvos Punto Cómo Podemos Agradecer O Estar Agradecidos En Todas Circunstancias Cuando Nos Recordamos A Donde Estábamos Y Quien Éramos Pero Dios Pero Dios Llegó Y Me Rescató Dios Llegó Y Me Sanó Dios Llegó Y Me Liberó De Mis Adicciones Dios Llegó Y Empezó Cambiar Mi Manera De Pensar Dios Llegó Y Empezar A Llenarme De Sueños Y Propósitos Y Deseos Buenos En Dar En Lo Mal Tenía Deseos De Hacer Para Lo Bien Y Seguimos Haciendo Lo Bien Con La Gracia Y Por La Gracia Del Señor Estaba Muerto Espiritualmente Y Me Dio Vida Y Me Dio Propósito Y Me Dio Para Donde Ir Y Y Que Hacer Y Con Que Hacerlo Amén Por Eso Me Encuentro Me Encuentran Y Hablo En Fuerte Voz Gracias Señor Gracias Señor Porque No Me Dejaste Donde Estaba No Me Dejaste Como Estaba No Me Dejaste Sin Camino Abriste Caminos Donde No Había Caminos Abriste Puertas Donde Todo Estaba Cerrado Me Recibiste Cuando Nadie Me Recibía Me Día O Alguien Alguien Dígale Gracias Al Señor Gracias Señor Te Alabamos Señor Porque Tengo Vida Señor Y Porque Mi Nombre Está Escrito En El Único Libro Que En Realidad Importa Y Está Escrito Mi Nombre Con La Tinta De Tu Sangre Venga Lo Que Venga Digan Lo Que Digan Cuando Llego A Esos Puntos Difíciles En Mi Vida Cuando Llego A Esos Lugares Esos Momentos Donde No Sé Si Lo Voy A Hacer Si No Sé Si Voy A Atravesar Eso Si Me Por Qué Hacer A Llego A Llego A Ese Lugar A Ese Momento Con Esa Persona Que Me Alcanzo Me Sano Me Libero Y Me Diol Vida Yo No Sé Con Ustedes Pero Para Su Siervo El Señor ha sido misericordioso Y bondadoso Y por eso siempre Por eso llego aquí los domingos Hasta cuando no predico Con la hermana Lidiano, Raúl O Eric o Yasmín la semana pasada Oye Yasmín ¿Dónde estás? ¿Se aventaste Yasmín? Ay Yasmín Estoy agradecido con el equipo Que el Señor Nos está trayendo Para hacer las cosas buenas Como platicó el hermano Pastor Raúl Para seguir haciéndolo bien Dos cosas sobre el dar gracias En esta tarde que quiero dejar con ustedes Primeramente El agradecimiento debe ser expresado Debemos estar platicándolo Diciéndolo a cualquier persona Que nos da lugar para decirles De la bondad y la felicidad de Dios El leproso regresó Y en voz alta glorificó a Dios Y le dio gracias No hay que tener vergüenza No hay que tener cuidado Que van a pensar Si empiezo yo a dar gracias Y glorificar a mi Dios Que me salvó Y que me rescató Que me mantiene Que sigue llevándome a aquellos lugares Más allá de lo soñado Salmo 107 Verso 1 Dice Den gracias al Señor Porque Él es bueno Y su fiel amor Perdura para siempre Es lo que hacemos los domingos Regresamos a glorificar a Dios Y darle gracias Por todo lo que ha hecho Jesús le dijo a Él El que regresó Adoró y dio gracias Tu fe expresada En el nacimiento Te ha sanado Espíritu, alma y cuerpo Y cuando yo escojo Reunirme con ustedes Los domingos Y adorar Y a levantar mis manos Aún a pesar de las circunstancias Estoy dentro de la voluntad de Dios Y le traigo gloria al Señor El adorar con agradecimiento En todas las cosas Me hace bien A mi espíritu A mi alma y a mi cuerpo Y expreso mi gratitud Cuando paso tiempo con Él En su palabra Juntos con ustedes Cuando me conecto En los grupos de conexión Cuando sirvo Cuando soy generoso Cuando doy Cuando extiendo mi mano Para ayudar a otros Es una expresión De gratitud Y agradecimiento Por lo que el Señor Ha hecho para mi vida El agradecimiento Debe ser expresado Y también el agradecimiento Debes Es esperado Porque en Lucas Capítulo 17 Jesús preguntó Donde No sané a 10 Donde están los otros Él estaba esperando Que regresaran El agradecimiento Debe ser dado Expresado Y es esperado En todo No por todo Recuerda Romanos 8 28 Dice Sabemos que Dios Hace que todas las cosas Este Cooperen Para el bien De quienes los aman Y son llamados Según el propósito Que Él tiene Para ellos Me estoy comunicando Hermanos Familia Siempre va a haber Problemas Siempre va a haber Retos Siempre va a haber Desafíos Siempre Vamos a fallar A veces Siempre va No van a suceder Las cosas Como pensamos Siempre En tu trabajo A lo mejor No todo va A desarrollarse Como uno piensa A lo mejor No te dieron Esa promoción A lo mejor No sé Qué está sucediendo A lo mejor No tienes Lo que deseas A lo mejor Esa promesa Que Dios hizo Para tu hijo Para tu hija No la estás realizando En ese momento Y estamos luchando Y estamos siguiendo Y estamos Estamos esforzándonos Para seguir en la fe Para no darnos Por vencido Y de repente Hay cosas Que pues Solamente son Bien difíciles Para atravesar No estamos Negando problemas No estamos Negando Que hay dificultades No estamos Negando Que no hay dolor Que no hay sufrimiento No estamos Negando Que las cosas A lo mejor No están Como nosotros Decíamos No estamos Negando No estamos Tratando de poner Un foto en facebook Como que todo está bien Y todos lo saben Que no es verdad Ah ya te vas a meter En lo que no Dese Nada Nomás quiero estar seguro Que todavía están conmigo Que están escuchando Pero a través A través De mi De mi De mi falta A través A través De mi falla A través De mi dolor A través De Ay señor Pero como pensar Como pueden pensar Mi colaborador Eso de mi Como Como piensan Eso de mi En el trabajo Como mi hijo Como mi hija A través De todo lo que molesta Todo lo que viene Tratar De detenerme Del agradecimiento A través De todo lo que viene Todo lo que batallamos Todo lo que han batallado Todo lo que están Experimentando A través De todo eso Necesitamos Seguir Agradecidos En la manera En la manera En la manera que se Puede hacer Pues es que dijeron Si yo sé Es que te echaron mentiras De ti Si ya lo sé Es que me enviaron Un correo electrónico No hombre Están contra mí Están contra mi negocio Están contra mi familia No sabes Paso lo que estamos Atravesando No lo sé Pero sé que la vida Es difícil Sé que sufrimos A veces Sé que por Declarar Quien somos Y de quien somos Vienen Vienen cosas Contra nosotros No solamente En lo físico Pero en el espiritual Pero en medio En medio de que Lo que venga Regreso Regreso Pero Jesús Si yo sé Lo que sucedió Si yo sé Que es difícil Si yo no me gusta No entiendo No Pero Señor Encuentra Tu siervo Agradecido Porque en ese momento Señor Me recuerdo Señor Que por alguna Razón Señor Que tuviste Algo en mí Y varonel Ve algo en ti Como en Jeremia Dijo antes de que Nacieras en el vientre De tu madre Yo te conocí Tengo plan Y propósito Para tu vida Que el Señor Vio algo en mí Que yo no veía Y que las personas Alrededor de mí No veían Y a lo mejor No lo ven ahorita Pero el Señor Ya lo ha depositado En tu vida Y Él lo sabe Y Él lo conoce Y te está recordando De aquellas cosas Porque cuando regresas A Él De repente Todo eso Que molesta No es mayor Del único Que tiene todo poder Y habilidad Para abrir puertas Para cerrar puertas Para abrir brechas Regreso a Él Regreso a ese momento Donde Señor Pierda todo lo que tengo Señor Tus bendiciones llegan Tus bendiciones A veces se van Señor A veces tengo más De lo que necesito A veces no tengo Lo que necesito Pero en todas circunstancias Pero en todas circunstancias Señor La única Lo que me Lo que me Ancla Señor Lo que me Lo que me da esperanza Señor Es que Tuyo soy Que tú llegaste Señor A librarme A sanarme A sanarme A cambiar Mi manera De pensar A cambiar Mi manera De ser Y me ha recibido Como hijo Y ahora tengo Un padre Que me habla Que me Que me apoya Que me dirige Que me corrige Tengo un buen Pastor Y en medio De las más Los tiempos De las cosas Los retos Más difíciles Señor Encuentra aquí Señor A este Leproso Señor Que en algún Tiempo Estaba alejado De ti De tu presencia De tu voluntad Y Señor Me alcanzaste Señor Y me rescataste Señor Me prestaste Tu sierva Sandra Señor Para tener Pareja Me diste Hijo Señor Y Señor Ahora tengo Mis nietos Señor Y los estoy Viendo Sirviéndote A ti Señor Y Señor Dame la habilidad Y la fortaleza Señor De no darme Por vencido Que venga Lo que venga Que digan Lo que digan Señor Cuando pienso Que voy a tirar La toalla Cuando pienso Que ya no puedo Que ya no quiero Señor Voy a regresar A ti Señor Agradecido Señor Porque me has Salvado Y aquel Dios Ese Dios Que me salvó Que inició Una obra Nueva En mi Tiene la habilidad La capacidad Y el poder De terminar La obra Que el inició En mi Y por eso Encuentran A este pastor Su pastor Su siervo Agradecido Así es que Hermanos Hermanas Tres cosas Que nos pueden robar Dar Dar Ser agradecidos Orgullo Pues Señor Yo solo Si yo solo Yo soy el único Que Señor Nadie Nadie me ayuda Nadie me da Chanza Señor Si no fuera Por mis esfuerzos Señor No tuviera nada Un espíritu Crítico Que siempre Se está Quejando Hasta cuando Las cosas Están bien Como el Granjero Salieron Las papas Pero mira Le salió Una cosecha De papas Pero buena Yo sé Yo sé Que voy A tomar Unos cinco Minutos Porque No tengo La oportunidad De predicar Así que Me arranqué Ya ni modo Estaba el Granjero Y le salió La cosecha La que había Esta oración Señor Por favor Por favor Pura papa Mala Ni Para los tacos Nada Para nada Si no puedo Venderla No puedo Comerla Pero esta vez Le tocó Una cosecha Pero buena Pero de esas Dijo Por fin Señor Y después Se puso A pensar Dijo Hijo Pero Que voy A hacer Cuando necesito Papa Mala Podrida Para darle Los cerdos Hasta No bien Si no Tenemos Cuidado Nos quejamos No por lo Que tenemos Pero Lo que Pensamos Siempre Negativos Y críticos De algo Eso Nos roba Esa actitud Ese corazón De agradecimiento El orgullo Ese espíritu Crítico Y la última Cosa Es Ser Descuidados No quiero No quiero Ser Orgulloso No quiero Tener un Espíritu Crítico Que siempre Ve lo que No tengo Y se me Olvida Lo que Tengo Y el Descuido Los israelitas Que se Quejaron Porque no Tenían Alimento Y Dios Milagrosamente Mandó Maná Del cielo Pero ellos Se acostumbraron A él Y comenzaron A quejarse Y renegar Porque era El mismo Milagro Todos los días Tenían Un milagro Todos los días Directo De Dios Pero fueron Descuidados Y ya no Les satisfacía Y yo Hermanos Hermanas Amigos Que nos Están Viendo Yo todavía No me olvido De mi salvación Yo todos los días Tengo Tengo Un milagro De Dios Una obra Que sigue En mi No soy Perfecto El Señor El Señor Sigue Jalándome Y Quitándome Y Dirigiéndome Pero todos los días Tengo un milagro Y no quiero Descuidarme No quiero Que se me olvide Así como A los israelitas Que se quejaron Orgullo Espíritu Crítico Y descuido Crean Una actitud Que nos detiene De tener Gratitud En nuestros Corazones Consistentamente En todas Las cosas Y si una nación Debe estar Agradecida Con Dios Por su bondad Debe ser Esta nación Si un pueblo Debe estar Agradecido Con Dios Por su bondad Debe de ser Nuestro cristiano Usted y yo Y si un individuo Debe estar Agradecido Con Dios Por su bondad Debo ser yo Y lo soy Y por eso Estoy aquí Agradeciendo A Dios Y agradeciendo A esta comunidad Cristiana A estos pastores A estos líderes A las familias Que vamos a alcanzar Juntos Unidos Venga lo que venga No voy a dejar Que circunstancias O cosas O que la gente Detenga mi gratitud Voy a continuar Viviendo A él Viniendo a él Cantando Levantando mis manos Expresando mi gratitud Aún a pesar De las circunstancias De las dificultades De los desafíos Voy a adorarlo Voy a pasar Tiempo con él Voy a perdonar A otros Voy a servir A esta iglesia Y voy a seguir Siendo generoso Y dando mis diezmos Y alcanzando Aquellos que el Señor Nos invita Para que Él los toque Y Él los cambie Los cambie Gracias Señor Vamos a orar Si están agradecidos Con el Señor Yo sé que ustedes Hay varios Que a lo mejor Están En tiempos difíciles Estoy pidiendo Que Dios los sane Que Dios les ayude Que Dios los fortalezca Que Dios Se mueva Que Dios abra Aquellas puertas Que Dios les haga Con aquellos enemigos Que están tratando De destruir Tu matrimonio Tu trabajo Tu familia Y en medio De todo eso Señor Gracias Señor Porque somos salvos Señor No somos perfectos Pero ya no somos Los Lo que éramos Señor Digan Gracias Señor Por sanarme Gracias por salvarme Señor Gracias por rescatarme Por perdonarme Por cambiarme Por fortalecerme Señor Gracias por darme Un propósito Incluyendo Incluyendo Me a mi Señor En tus planes Para mi familia Para mi iglesia Para mi comunidad Señor Y Señor Dame valor Señor Y dame la habilidad Señor Para no ser orgulloso O crítico O descuidado Señor No voy a permitir Que el orgullo Que el criticismo O el descuidado Silencie Mi agradecimiento Señor Bendice a tu pueblo Señor Encuentra a tu siervo Señor Aquí de nuevo Cada vez que Me levanto Señor A este lugar Señor Es con agradecimiento En mi corazón Señor Porque tú Lo has permitido Señor Tú Señor Él es el que Me ha sacado De donde estaba Y dado Cada oportunidad Toda bendición Viene de tu mano Señor Y por eso Sigo siendo Señor Agradecido En este tiempo En este tiempo Para tu vida Si tienes alguna Petición De oración De a GSECConnect.com Mándanos tu mensaje Queremos orar por ti No olvides Seguirnos en Instagram Y Facebook Que tengas Una excelente semana Dios te bendiga Y nos vemos A la próxima Chau Chau Chau